Bienvenidos, un día más a mi canal, soy RetroCollector y hoy vamos a decir las últimas novedades de Vmás Climas. Vamos a empezar hablando de cartas normales que vendrían en la primera parte del set y que bueno, estas cartas son mayoritariamente reprints de expansiones anteriores. Así que si os habéis perdido una expansión, pues podríais conseguir una de estas cartitas que bueno, está bien. Para empezar, de tipo planta, pues podríamos hablar que van a meter a Orbitel y su versión Vmás. Esta venía en Vivid Voltage, si no recuerdo mal, en la edición japonesa, así que la verdad, bastante chulas las cartas, pero bueno, no son de mis favoritas y hay cartas más chulas. También tendremos un Charizard holográfico, bastante destacable, que creo, si no recuerdo mal, que está también en la Ilustración Europea de Voltaje Vivido. También estaría el Charmeleon de Voltaje Vivido, bastante chulo los dos. Destacando más en tipo fuego, pues tendríamos a nuestro Blyzik en V y su versión Vmás. Las dos cartas muy muy chulas y yo creo que bastante potentes, a mí me encantan personalmente. Así que son dos cartas que no me importa tenerlas repetidas en esta expansión. Más abajo, destacando tipo agua, pues tendríamos algunas ilustraciones como Vaporeon. También la verdad que en tipo agua, pues lo único que nos han añadido así potentillo sería Cali Reds V y su versión Vmás. Dos cartas también bastante chulas. Yo, por ejemplo, que me salté Reinados de Carlos Friantes, pues la verdad, me vienen bien estas cartas. Porque bueno, como la expansión en sí me gusta mucho, pues no me importa tener a Cali Reds V y su versión Vmás. Dos cartas también bastante chulas y que se vienen para la colección. Como veis, son reprint de los japonés, así que no hay mucho cambio. Para gente que ya, por ejemplo, le pille más lejos Vivi Voltage, una expansión complicada de conseguir. Incluso en japonés igualmente pasa. Tendríamos a Pikachu V y su versión Vmás. Esta, si os dais cuenta, es la promocional de la figura Pikachu Vmás. La verdad que está muy chula. Y a mí es una carta que me mola, me mola bastante. También tendríamos a Cerora V. Y la carta, yo creo que más destacable, que de momento no hemos tenido en otras expansiones, sería este Morpeko VUnion. La carta se compondría de cuatro cartas y formarla va a estar curioso. Va a ser la primera vez. Bueno, no la primera vez, porque en Japón ya sabéis que está Pikachu VUnion como carta que se puede conseguir en las cajas del 25 aniversario. Pero sí sería una de las primeras, segunda vez que tendríamos una carta VUnion que hay que formarla. Así que será un poquito compleja de conseguir. También en elección buena han elegido a Articuno V. Bastante chulo, muy potente. No me decepciona, ya sabéis que yo soy muy fanático de Articuno. Y de las EV Evolution tendremos a Silveon V y su versión Vmás. Los dos bastante bien. También tendríamos a Mimikyu V y su versión Vmás. Siguiendo lo que vendría a ser el panorama, pues tendríamos al Shadow Rider y su versión Vmás. Cómo no, a mí y yo me faltan estas cartas, así que no me importaría conseguirlas. También tendríamos a nuestro querido Zaddos V, bastante chulo. Que está bien, pero bueno, aquí se queda. Ya sabéis que Articuno wins everywhere. También tendríamos a Urshifu, tanto en sus dos versiones, la roja y la azul, y sus versiones Vmás. Bastante potentillo. Finalmente tendríamos el pájaro que nadie quiere. Es broma, no me funéis luego. Sería Moltres V, bastante chulo, la verdad. Esta carta sí que la tengo, pero bueno. No me importaría tenerla nuevamente. Siguiendo las Energías de Oscuridad, pues tendríamos a Umbreon V y su versión de Umbreon Vmás. Curioso, curioso esta cartita, pues... Cómo no, no iba a faltar ese Umbreon. Bastante chula. Y veremos a ver si nos sorprenden con algo con Umbreon Vmás. También tendríamos, pues, a nuestro Eternatus V y su versión de Eternatus Vmás. Como digo, estas son las cartas más destacables. También tendríamos a Zacian y a Zamacenta. Se repite nuevamente esta ilustración, porque sin estar estuvieron. Y Raikwaza V y su versión Vmás. Igualmente pasa con Duraludón V y su versión Vmás. Yo estas cartitas apenas tengo en japonés, así que no me importa, porque son cartas que me faltan y la verdad, pues, me gustaría tenerlas en japonés. También tendríamos ya menos destacable, o bueno, tendríamos a Blissey, que a mí me parece una chulada. Y básicamente estas serían las cartas básicas, como digo, de la expansión. Tendríamos un total de aproximadamente, bueno, no, de aproximadamente no. Sino 184 cartas básicas a conseguir. Bastantes cartas. Ya sabéis que para Japón esto es una expansión bastante grande. Bueno, ahora llega lo bueno, que serían cartas que se han ido revelando de las secretas. Seguramente el martes, el martes sepamos todas las cartitas secretas. Pero bueno, vamos a ir viendo que tenemos de momento para comer y disfrutar. Tendríamos un Cera Hora V con su entrenadora. Bastante chula la carta, me parece muy muy potente. A mí me gusta, mirad que yo no soy fan, pero la ilustración, ya sabéis, ha quedado bastante potente. Y ya os digo, esta expansión es que va a ser locura cuando salga aquí. Si llega a salir en Starbeard, que en teoría la idea es que sí, en Brilliant Star. Pues, GG. Seguidamente tendríamos a Crobat V de cartas secreta de Charakter Super Rare de V Más Climas. Bastante potentilla. Y miradla, qué chulada. Yo no soy muy fanático de Crobat, pero la verdad que creo que están haciendo unas ilustraciones que te hacen replantearte las cosas. Porque a lo mejor dices, es un Crobat bueno. Tienes su fan, tendrás su fan, porque habrá gente que le guste Crobat. Pero yo no soy de esos fans. Y dices, buf. Es que mirad, qué mirada, como todo. Yo creo que la ilustración está muy muy chula. Y finalmente, para terminar, pues tendríamos dos cartas. Bueno, realmente una carta, de momento. Pero seguramente tenga su versión en V. Y es que tenemos a Mimikyu V Más. Y os digo, es una carta bastante chula. Tenemos ahí a la entrenadora tumbadita, en la barriguita de este Mimikyu, en versión V Más. Hay muchos amantes de Mimikyu. Así que seguramente esta carta la desee bastante gente. O sea, esta carta puede tener bastante interés. Ya la anterior que hubo, de Mimikyu, fue bastante locura. Es muy deseada. También es complicada de conseguir. Así que esta puede ser una cartita bastante top. Bueno chicos, para que veáis y os deis cuenta. Ahora mismo se acaba de revelar otra cartita más que tendríamos en el set. Y sería una cartita de Urshifu V con Gloria. La verdad, carta bastante chula. He tenido que interrumpir el vídeo, el fragmento este y añadirlo. Porque bueno, ya sabéis, novedades cada minuto. Y bueno, seguramente haya más novedades próximamente. Y bueno gente, pues ya con esta cartita de Mimikyu. Que espero que os guste mucho. Me digáis de las últimas cartas que hemos visto. Estas tres últimas. Cera, Hora, V, Crobat y Mimikyu. ¿Cuál es la que más os ha gustado gente? Ya sabéis. Y nada más, pues nada más que deciros. La verdad que hasta aquí el vídeo. Espero que abajo me dejéis un comentario. Yo sé que lo vais a hacer. Un bonito me gusta. Que últimamente dais muchísimo apoyo. Yo os lo agradezco de todo corazón. Y nada, nos vemos esta tarde en el directo. Que tendremos cajita y maletín. Bastante chulo. Así que no os lo perdáis. Y nada chicos, muchísimas gracias por ver el vídeo. Hasta luego.